Es el campeonato que preveíamos cuando empezamos a hablar al inicio de temporada, con muchos equipos con posibilidades de salir campeón, incluso alguno se quedó descolgado con anterioridad a lo que uno creía que podía suceder. Este campeonato ha sido exigirnos a todos los equipos al máximo. El que tenga la suerte de salir campeón de este campeonato va a ser un campeón privilegiado porque se han enfrentado a equipos de primerísimo nivel. A nivel futbolístico, con mucha tranquilidad, sabiendo que estamos en un buen momento, que cuando no podemos desplegar el juego que nosotros pretendemos, nos cuesta. Incluso cuando podemos desplegar el juego que queremos, también nos cuesta ganar los partidos. Pero bueno, el rendimiento individual y colectivo del equipo me da tranquilidad. No debemos nosotros pensar más allá de nuestro partido del domingo, incluso hasta dejar de lado los resultados de los demás partidos. A pesar de que algunos se van a jugar con anterioridad y algunos con posterioridad, nosotros tenemos que focalizarnos en lo nuestro, en el partido con estudiantes, las dificultades que nos va a plantear estudiantes. Y el domingo a la noche hablamos y vemos qué es lo que viene después. Después, cuando vos programás la temporada, tenés la ilusión de estar en una situación como la que estamos nosotros. Peleamos mucho, como bien dijiste, para llegar a esta instancia. Hicimos muchos esfuerzos, sufrimos mucho. Y nosotros no dejamos de valorar todo lo que nos costó llegar hasta acá. Pero también está claro que estando acá y poniéndonos plazos muy cortos u objetivos muy cortos que son estas dos semanas, nosotros queremos salir campeones. Creo que sería injusto que nosotros no podamos ganar el campeonato, pero me pongo como entrenador de otros equipos y creo que también sería injusto que otros equipos no pudiesen ganar el campeonato. Porque creo que todos hemos hecho méritos en nuestros partidos y en nuestra temporada como para merecer el título. Creo que hay muchos equipos que hicieron las cosas bien y que el campeón va a ser uno solo, ojalá seamos nosotros.